LLEGUA A la sana entrepelada, cuarta milla, era la LLEGUA Corredora pajarera, pura sangre y muy veloz De Arandas, Jalisco, del Rancho, Santa María Una tarde muy nublada allí fue donde nació Parril del Pozo, en Guadalajara Gran derby de caballo, dos añeros se jugó Y la LLEGUA que de nombre le pusieron la avenada Entre más de veinte cuacos ella fue la que ganó Muy pronto creció su fama en carreras parejeras Ganándole a otra yegua llamada la Rubí Que había sido campeona de un derby tresañero Pero ante la avenada se tuvo que rendir LLEGUA AVENADA Lleguardo era el caballo traído de Chihuahua Música Decían que desde Texas venía como campeón Pero no imaginaban que en las quinientas varas Música Esa yegua venada lo hiciera perdedor Dejó muchos recuerdos en todo mi Jalisco Ganó muchas carreras por toda la región Música El señor Jesús Campos hizo buena tratada Música Y a don Feliz Bañuelos luego se la compró Música Y ahora en su recuerdo le cantó a la avenada Música Se fue para otras tierras ganando admiración Música Los hermanos Bañuelos aquí en Guadalajara Música Platican orgulloso las carreras que ganó Música 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 Salome Música Salome Música Música Gracias por ver el video.